Sí navegas en géneros, ¿no? Sí, no te clavas nada más con uno. Pues es que al principio sí siempre me clavé en el rap, ¿sabes? De que siempre era rap, rap, rap. Pero ahora que lo pienso, antes me gustaba mucho de que escuchar boleros, así cosas escuchaba a mis papás. De la influencia que tenías en la banda en la casa. Y de repente escuchaba así de que un rap con boleros y decía, ¡Ah, eso suena chido, ¿no? Y hasta la fecha no he encontrado a alguien que lo haga. Ok. Un rap con boleros y... Es algo que me gustaría hacer, la neta. Este, ahorita no está en mis planes. Ahorita, como dices, quiero ir evolucionando, ir entre ritmos nuevos. ¿Cuál pega más? ¿Cuál pega menos? Pues ir jugando. Porque sí creo que se da mucho. Principalmente con el género urbano. Que sí se vuelven como bien puristas, ¿no? Como de que en él, yo solo underground. Sí. Y me quedo ahí, ¿no? Digo, y es algo de respetarse. Sí, claro. Cada quien tiene ese strip. Pero, este... Bueno, yo a mi punto de vista, ¿verdad? Yo pienso que tenemos que experimentar, irnos para otros ritmos, a lo mejor un chavo que hace underground le va a ir más chido si hace cumbia. Igual va a seguir rapeando, pero va a ser en cumbia, ¿sabes? La idea está como en experimentar, ¿no? Digo, como dices tú, aplica para diferentes proyectos. Y mi plan es quedarme acá y así, pero si quiero que la bomba truene, pues a lo mejor tienes que empezar a ver esos géneros. Sí, exacto. O esos medios, más bien. Tienes que ir experimentando. Jugándole y conociendo al público, más que nada. Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro Salvis.